Hoy día es el 22 de agosto, hace aquí en México, hace un año, salí de terapia intensiva del hospital de Caeser, en donde estuve hospitalizado casi por 15 días, recibí una atención muy profesional de primer nivel, agradezco mucho a los médicos, a los directivos, al personal de enfermería, a todas las personas que me atendieron allá, les doy las gracias, ya estoy casi en esta calidad recuperada, espero pronto ir a darles las gracias personalmente, a ver si el próximo año celebramos allá, y se den la alegría de esta segunda oportunidad. Felicidades, muchas gracias al gobierno por estar tan al pendiente de las ayudas de sus comunicantes, y bueno, entre ellos nos ha tocado la suerte de la sociedad de nosotros. Celebramos este primer aniversario con un partido de fútbol, en donde por supuesto la playera oficial de nuestro equipo, traía la bandera de su país, que consideramos también nuestro, por falta de atención, y por que recibimos la primera oportunidad de vivir. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Aña. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina